Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Aldi Bernal y qué gusto tenerlos por aquí. Señores, como vieron en el título del video, ya ha pasado un año. Se supone que este video debí de subirlo a mi canal el 5 de julio del presente año 2021. Pero por cosas de la vida, del ajetreo, no pude editarlo a tiempo, no pude subirlo. Y aquí ven, 5 meses después estoy publicando este video porque entendí que debía de subirlo porque el resultado valió la pena. Espero que lo que hable en este video no parezca balbucería porque estoy diciendo que hoy es mi cumpleaños, bla, bla, bla. Ya mi cumpleaños pasó hace 5 meses, pero nada, disfruten este video como yo lo disfruté cuando lo grabé. Un abrazo a todos. Hoy es mi cumpleaños otra vez. Griten, griten. Así que feliz cumpleaños a mí. No sé si han podido darse cuenta que estamos en el mismo lugar, en el mismo estudio como es tradición porque me encantan las fotos de aquí. Señores, este día, bueno, déjenme contarles un poquito acerca de esta sesión de fotos, la cual no ha sido tan fácil, ha sido un poquito estresante. Y Dios, yo siento que nos ha ayudado a acomodar todo. Resulta ser que yo siempre, 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 yo tengo la tradición ya de unos años para acá de subir una foto a mi Instagram, hacer una foto profesional, como siempre, en este estudio y publicarla a mi Instagram con motivo a mi cumpleaños. Este año, por supuesto, tuve que hacer lo mismo, pero hoy que estoy grabando este video, faltan como 7 días para mi cumpleaños. O sea, muy poco tiempo. Y la organizamos, literalmente, esta sesión de fotos en menos de 3 días. Fue súper estresante porque yo siento que elegimos una foto porque sí. O sea, sí, vamos a elegir esa porque va a ser fácil de hacer y vamos a salir de eso rápido. Y resulta que lo que elegimos por ser fácil de hacer, ayer nos estresó muchísimo porque no encontrábamos nada de eso fácil de encontrar. Y al final, yo siento que Dios acomodó todo y lo pudimos encontrar absolutamente todo. Y quiero agradecer a mi productora, Francesca. ¡Suscríbete! Ustedes ya la conocen. Una vez más por aquí. Una vez más por aquí. Hoy más relajada. No sé si vieron el video del año pasado. Si no lo vieron, yo voy a dejar el link por aquí para que vean el estrés que tenía esa muchachita. Porque estaba, mira, tenía un estrés. Y hoy ya está como que más relajada, más relax. La sesión de fotos de hoy va a ser muy diferente. Espero que el resultado sea lo que hemos estado esperando. Yo sé que va a quedar bien. Pero nada, estamos aquí dentro de todo el estrés, del tiempo, la premura. Porque ya él, mi fotógrafo, a quien le agradezco que siempre me ha abierto las puertas de su estudio, tiene una boda en una hora. O sea, que esta foto la tenemos que hacer súper rápido. Hoy nos levantamos a las 5 de la mañana para poder venir de Laguna Salada a Santiago, maquillarme, estar a tiempo aquí en el estudio. Y nada, ya estamos aquí. Así que bienvenidos a este vlog. Que lo disfruten muchísimo. Y por supuesto, no le puedo, no puedo dejar de mencionar a un nuevo integrante de este equipo. ¡Giovanni! Yo creo que ustedes lo han podido ver en mis redes sociales, pero creo que mi canal no ha salido. Un nuevo integrante para ustedes aquí en YouTube. Pero en verdad, Giovanni es mi cómplice. Siempre está conmigo. Giovanni es el más cool. Sí, Giovanni es el más cool. Ok, aquí estoy. Es Giovanni el más cool. Entonces, aquí estamos y a disfrutar de este video. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Esto? Ajá. Es maravilloso. Acabamos de llegar A donde será el shooting Con el team El team de la maldad Mentira Soy un gente de paz Con los bultos Los motetes Aquí llegamos Y tenemos nosotros otra vez Con el confeti Una vez más Dale allá Aquí estamos señores Haciendo Una doble producción Para Instagram Chapeándole el celular A Francina Porque Señores miren Ven acá Francina Quiero decir algo de ti Yo los invito a que entren Al perfil de Francina Síganla Aquí está su Instagram Y le escribo en sus comentarios Por favor Hazte una figura Ella tiene una personalidad Señores Que Ella es súper viral Y no me queda Se cansa Oh claro Así que vayan Motívenla Como esa corona Por ahí Como puede De otra manera Como vaya Voy a estar agarrando Lo que supieras Que me gusta Yo agarrando Ok Se está grabando Espectacular O que es Francina De la idea La cama Quiero ser partícipe Ok Si me la dejas La tiro toda para arriba Esa es la foto Yael te adoro Señores ya hicimos el shooting de mi cumpleaños Esto es otro shooting que quiero Porque si para aprovechar la ocasión Hoy ha sido un día Lleno de muchas emociones En verdad ahorita no podía hablar Porque estaba posando en el piso Pero fue muy incómodo para mi Nunca había posado acostada Y fue muy difícil Como que la cara Estaba bien incómoda Pero logramos Logramos ser cometido Queda No, 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 no Vamos, vamos 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 Dice un dicho que sabe sabe Dijo que ya está O sea que ya está Aldi estábamos haciendo las fotos de su cumple Igual que el año pasado Que lindo De su cumple señores Ay que trabajo Ya esto fue algo adicional Para aprovechar el tiempo aquí Ya verán que hicimos Señores No sé si este video fue largo Corto Yo creo que va a ser un poquito corto Pero hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias Gracias a mi equipo Las fotos quedaron espectaculares Vayan corriendo a mi Instagram Para verlas Les voy a dar una pixeladita por aquí Aquí están Así que ya saben Vayan por allá Nos vemos el próximo martes Nos vemos el próximo año Nos vemos el próximo año Por las otras fotos Gracias por acompañarme siempre Ay perdón